En el Parque Palermo el partido empezaba con Colombo de un lado y con Rodrigo Lemos del otro y con Barbas de cabeza, buen anticipo, buen cabezazo Germán Barbas el 1 a 0 de Peñarol. Minuto número 29, la primera llegada, la primera insinuación de Peñarol transformada en gol el muy buen centro que llega desde la izquierda, el salto, el cabezazo ganando entre dos hombres de Nacional del Capitán Barbas para poner el 1 a 0. Fue como lo complicó Peñarol, de pelota quieta a Nacional, acá la hace bien Suárez, traba y gana rápido está Martín García, el arquero para salir y ahogar. De un lateral llegó esta jugada, trabó notable Suárez y después el arquero Martín García evitó lo que era el segundo tanto briné. Mejor Nacional en el segundo tiempo, con este hombre, con Aradi siendo un valor desequilibrante. Centro que viene al segundo palo, vean Spalter, como entra cerrando la jugada y mandándola por arriba del travesario. En el minuto número 54 llegaba esta incidencia notable, Aradi despejando el juego por la banda derecha mandando el centro, increíble el gol que se perdió Spalter. Lo empezaba a sitiar Nacional a Peñarol y acá la pared de Soria con Domínguez. Uno quiere controlar la cosa y se le va para adentro. Gol de Facundo, Domínguez 1 a 1. Una buena jugada colectiva de Nacional, la inició Martínez en el medio campo. La pared entre Domínguez y Soria, la definición del número 9 del goleador. Floja la contención del arquero Dacosta que después fue figura, pero tuvo un error y terminó en el empate parcial del tricolor. Otra vez Martínez. Lo que hace Domínguez es fenomenal. El canio primero y el tiro luego a colocar. Buena respuesta del arquero acá. Un gesto técnico brillante del número 9 para desairar a la marca de Facundo Alves. Para quedar de frente al arco, notable la reacción del arquero de Peñarol Dacosta. Y una más. Y otra vez Domínguez. Se lo va a encarar Alves. Se mueve muy bien. Porque le amaga por afuera y le va por adentro. O al revés en realidad. Le amaga por adentro y le va por afuera. Y Dacosta con el pie. Lo termina engañando. Le gana la posición. La puntea de pierna izquierda. Otra buena atajada del arquero Mirasol para sacar lo que era el segundo de Nacional que fue bastante más en el complemento. Un intento de Martínez. El capitán pegándole al primer palo. Creo que la pelota salía. Pero bueno, por las dudas Dacosta respondía correctamente. Al final Peñarol. Centro a Barbas. Justito Rodríguez. El rebote lo va a tomar Blanco. Acá. Otro centro. Otra vez Barbas. Y a la carrera le pega Pérez contra el palo derecho. Esta fue buena de Peñarol. Tras una serie de rebotes le quedó el balón a Mateo Pérez. Se terminó perdiendo desviado el esférico. Tiro de esquina. Centro al primer palo. Domínguez. Están todas Domínguez. Están todas Domínguez. Ese anticipo se iba por arriba del travesaño. Fue otra muy buena del centro delantero de Nacional. Ganando en las cercanías del arco rival. La pelota apenas alta. De nuevo Barbas. Pisa muy bien. Juega bien Germán Barbas. Un hombre que ya ha estado alternando entrenamientos en primera. Una buena pisada y un remate cruzado que se va un poquito abierto. Y en definitiva el final del partido con el empate. 1-1 en este clásico sub-17 por el torneo Apertura.